Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la décima sexta edición del micro noticiero de UCI Deportes. Arrancamos la semana con el final de la primera fase de la Liga 1, donde el cuadro de Universitario de Deportes se consagró de manera oficial ganador del torneo apertura tras vencer 3 a 2 a Cusco Fútbol Club en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos. Los cremas consiguieron a lo largo del primer tramo del campeonato 13 victorias, 4 empates y apenas 2 derrotas. Bajo la dirección técnica del estratega uruguayo Gregorio Pérez, los de ATE cayeron frente a la César Vallejo y ante Sporting Cristal la fecha pasada con el entrenador Ángel Comiso al mando. La mayor goleada que tuvo el conjunto estudiantil se dio frente a Deportivo Municipal. El elenco fundado el 7 de agosto de 1924 aplastó 5 a 0 a su paredil. En esta fase 1 marcaron un total de 38 goles y recibieron solo 18. Su máximo artillero fue el delantero charrúa Jonathan Dosantos. El bicho convirtió 11 tantos. Alejandro Hoberg le sigue los pasos con 10 anotaciones. Detrás viene Luis Urruti con 4 conquistas. Con el triunfo de hoy de 3 a 2 frente a los cusqueños, la U cerró con broche de oro la primera parte del certamen. En la tribuna de la decana de América, Dosantos y Federico Alonso gritaron los goles de Urruti y Hoberg pese a estar lesionados. Ambos jugadores han sido piezas claves en Universitario de Deportes para consagrarse ganadores del torneo Apertura. Por eso el resto del plantel tuvo un noble gesto con sus compañeros. José Carvalho, capitán del equipo, recibió el galardón por parte del gerente general de la Liga 1, Víctor Villavicencio. Luego, el trofeo fue ofrecido a Jonathan Dosantos y Federico Alonso, quienes se sumaron al festejo aplaudiendo el detalle de sus colegas. Ahora nos ponemos en modo blanquirrojo, pues solo quedan dos semanas para volver a ver a la selección peruana compitiendo en las eliminatorias. Esta vez, los rivales serán Chile y Argentina en una nueva fecha doble de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. El técnico de la bicolor, Ricardo Gareca, tendría algunas novedades en la lista de convocados para estos cotejos. El FC Cartagena, equipo de la 2ª División de España, donde milita Jean-Pierre Reiner, anunció mediante sus redes sociales que el jugador suizo-peruano será llamado por el Tigre para formar parte de los encuentros que los nuestros afrontarán en noviembre frente al conjunto de la estrella solitaria y los albicelestes. Reiner se incorporó hace dos semanas al Cartagena, llegó cedido del Cádiz debido a que no tenía mucha participación. El llamado del defensa de 24 años a la selección es provisional. La lista final se estaría conociendo la semana que viene.